¡Villacar a Carlos Paz! Saliendo muy temprano en dos circuitos, un circuito que fue hacia el Camino Nuevo de la Salta Escumbre, el circuito que se inauguró ahora, que es por supuesto regularidad, velocidad controlada y los autos divididos en distintos tiempos. Y una velocidad más baja que vinieron directamente por autopista Carlos Paz. Tenemos aproximadamente 40 autos de todas las épocas y de todos los valores de autos, no valores monetarios sino tipos de autos. Que lo dividimos en categorías, que es vintage, los más viejos, post-vintage, los cascarudos, bueno, post-45 y después los autos contemporáneos y los intereses especiales que son autos de carrera o autos que por su valor histórico merecen ser incorporados a nuestro parque automotor. ¿Por qué eligieron Carlos Paz, digamos? ¿Por qué aquí en la ciudad? Mire, Carlos Paz tiene algo. Puede caer un petardo en Carlos Paz y suena más fuerte que una bomba atómica en cualquier parte del mundo. Carlos Paz es el centro de la Argentina, lo que es, podemos decir, en farándula, en el que te miran, en imágenes, en vidriera. Bueno, vemos que están haciendo un pequeño circuito por acá por la ciudad también, ¿no? Bueno, estamos haciendo una habilidad conductiva, se llama, entre las dos rotondas frente a la municipalidad. El auto la tiene que dar a 30 kilómetros por hora en dos minutos. Y el que se arrime más a los dos minutos es el ganador. Por supuesto, en distintas categorías, ¿no es cierto? Pero tienen que llegar. El auto no se debe frenar. Puede ir, llevarlo a paso de hombre, que ratee, pero no se puede frenar. Si se frena, queda penalizado, pierde. En su caso, viniendo de Buenos Aires, ¿no? Sí, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación, Guillermo Watson. Y la verdad que es un placer estar acá en Villa Carlos Paz disfrutando de esta carrera de regularidad. Bueno, y apreciando también el paisaje. Así es, estoy llegada en el día de ayer desde Buenos Aires, bueno, para acompañarlos y disfrutar este día tan magnífico. ¿Hace mucho que compartís esta pasión? Hace muchísimo. Hace ocho años que soy mandataria del automotor. Hace dos años que nos conocemos con Guillermo. Y bueno, ya participé del encuentro latinoamericano del Forá. Y ahora invitada para poder participar de esta caravana. ¿El auto que está detrás suyo es el suyo? Es el del señor. Ah, el señor. Claro, de Villa. Y bueno, vinimos con él y con su esposo. Bueno, acá también presente desde chico con la pasión, ¿no? Sí, yo corro desde chico con mi papá. Ahora no está mi papá, pero yo suelo correr con ese auto verde que está allá. Este año empezamos, a principios de año, empezamos bien y vamos bien. Nosotros corremos en regularidad en la parte baja, de velocidad baja. Y estamos intentando ganar esta parte y hemos tenido varios problemas y nos ha parado el auto en el camino varias veces, pero nada que no se pueda solucionar. Vamos bien, vamos ganando por ahora y estamos intentando hacerlo todo bien. ¿Una pasión para vos también en tema de los autos clásicos? Sí, desde muy chico, desde los tres años. La primera regularidad que tuve fue en los tres años, que era mi mamá. Estaba de copiloto, yo iba entre los dos, entre el único asiento que hay, me iba mi papá manejando y yo iba en el medio y tenía un año, año y medio. Y me acuerdo que, o sea, yo no me acuerdo, pero me contaron que quedamos terceros, además tengo las plaquitas. Y mi papá cuando hacía para atrás, él me corría la cabeza al mismo tiempo que cambiaba la marcha. Bien, ¿auto de qué modelo es el que estás ahora? El modelo es un Ford A, 1928, es una Coupé y acá lo tenemos a mi papá. Bueno, qué orgullo, ¿no? Que el hijo lo acompañe en la pasión. Sí, la verdad es que comenzó a los 13 años, o sea, este año, ahora cumplió 14 a pesar del tamaño que tiene. Pero, bueno, antes de esta carrera ya habíamos ganado el campeonato con el de navegante. En la primera carrera yo le decía, lee la hoja, te la explico. Cuando salgamos, cuando salgamos, el corto pase, parecía que ya lo ha dicho toda la vida, había leído y estudiado las hojas de frutos, ya no lo podía creer. Y bueno, la verdad que es muy buen navegante, la pauta está en que, por lo menos antes de terminar la última carrera de campeonato, ya lo ganamos. ¿Y usted desde cuándo realiza esta pasión? No, yo hace muchos años que la hago. Él empezó durmiendo a los dos años, entre los dos, él iba durmiendo, entonces la madre lo sostenía, yo lo tenía al otro lado y como podía decir, ha sido los cambios. Así que Ana ha sido arriba de, supongo que prósmo si es que lo lleva hasta arriba también. Felicitaciones. Gracias.